Aunque a los televidentes españoles les cueste asumir que el Office in the Air está llegando al final, mientras Hande Ersel y Kerem Bursin se despidieron del set de grabación. Eda y Serkan Bolat están a punto de retomar su amor después de que la paisajista descubrió un maravilloso cuarto secreto, donde el empresario guarda los más preciados recuerdos de su amor. La sorpresa que se llevó la madre de Kiraz, la llevaría a replantearse su futuro al lado del padre de su hija. Sin embargo, lo paradójico de esta situación es que nadie se esperaba que las escenas del Office in the Air traspasen nuevamente la pantalla chica y se conviertan en una realidad, pero para sorpresa de muchos volvió a suceder. Los protagonistas de la ficción internacional confesaron en una entrevista concedida a un medio de comunicación turco, que se llevaron algunos que otros recuerdos de la utilería del Office in the Air. Sus personajes significaron tanto en sus carreras profesionales que no se sintieron con las agallas de dejar aquellos objetos que marcaron un antes y un después en sus vidas. Olvidé el anillo de Serkan en mi dedo, así que ahora este anillo es mío. Desveló el actor que se pone en la piel del apuesto multimillonario. En este mismo reportaje, Kerem Bursin se quedó totalmente perplejo cuando su novia le confirmó que le encantaría trabajar con él nuevamente, ya que es un maravillo compañero. No obstante, la actriz que ocupa el rol de Eda en el Office in the Air también tenía un secreto muy bien guardado. Me quedé con mucha ropa de Eda y le robé la claqueta a Hakan. Me quedé con mucha ropa de Eda y le robé la claqueta.